Amigo de Fútbol Conect, a mi lado está Matías Roca, quien también participó de este torneo de penales organizado por Bolivia 2022 y Fútbol Conect. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Estoy bien, gracias a Dios. Comentanos cómo has visto el torneo esta mañana, cómo fueron los contrincantes con los que te ha tocado participar y jugar. Estuvo bien, algunos equipos eran fuertes y hemos ganado el campeonato de penales. Muy bien, ¿qué palabras le querés decir a todas las personas que participaron hoy día y que quizás no pudieron ganar también? Que no se arruinan y pueden llegar grandes. Aprovecha también las cámaras de Fútbol Conect para mandarles saludos a tus familiares, a tus papás, a tus mamás, que quizás también ellos te apoyan mucho. Le digo, hola tío, que la pasen bien este domingo y que pasen bien con su familia. Muy bien, muchas gracias. Aprovechamos también las cámaras, nos gustaría que mandes saludos a todos tus amigos o quizás también compañeros de equipo. Hola amigos, no se arruinan y pueden llegar grandes a ser grandes futbolistas. Muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito.